Música Es el momento de ver el segundo trailer, se supone trailer final de Andor, ¿no? Una serie que desde aquí llevamos reivindicando prácticamente desde que se anunció Que la gente decía, ¿qué es esto de Andor? Una serie de Andor, ¿a quién le interesa? Y siempre decíamos, cuidado, cuidado, que esta serie puede ser muy interesante Que esta serie va a ser una cosa muy guapa, en plan mucho politiqueo, mucha conspiración Los inicios de la rebelión y tal, hay cosas aquí muy guapas, ¿no? Quinto Hobbit, grande, ¿cómo estás? Bienvenido, tío Y hubo mucha gente que decía, ah, Andor, qué pereza, la serie que nadie pidió, no sé qué, no sé cuántos Bueno, bueno, vamos a ver, primer trailer, cayó la boca a mucha gente Fue un trailer muy bueno, estuvo guapísimo el primer trailer Hemos visto entrevistas que las hemos leído aquí en el directo Los que estáis aquí en directo normalmente, lo leísteis con nosotros, ¿no? Creo que fue la entrevista esta de Variety, creo que fue, no me acuerdo que... Creo que fue Variety, ¿no? No sé, bueno, estuvimos aquí leyendo un montón de cositas y detalles de Andor Y se ve venir que va a ser una serie espectacular, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este trailer final ¿Tú lo has visto? Creo que sí, ¿no? Valdrada Yo también Sí, sí, además, el he visto una vez, me he emocionado O sea, te he dicho, por eso te he dicho hoy Eh, bebé, eh, necesito, necesito hablar de Andor Te he dicho, hoy no me he hecho siesta Me he hecho una siesta reducida Una mini siesta porque hoy ha sido muy grande lo de Andor Y el trailer de hoy Correcto ¿Qué opináis del retraso? Bueno, es cierto, lo comentamos ya Aunque sale en el trailer al final Pero bueno, el retraso al final es que se iba a estrenar a finales de agosto Y se retrasa prácticamente un mes Creo que son tres semanas Esto se va a estrenar al final el 21 de septiembre Pero se estrena con tres capítulos Vamos a ver tres capítulos de golpe, ¿no? Entonces, creo que entiendo el retraso Primero, pues para no... A ver, puti, quítate de aquí Que te están viendo el rabo esta gente ¿Qué estás haciendo con esto aquí? Creo que es un poco para distanciarse Incluso de Game of Thrones, ¿no? De esta de House of the Dragon Y de Señor de los Anillos Incluso también para no solaparse con su propia serie Disney Que es Sea Hulk, ¿no? También, para darle un poquito de tiempo a Sea Hulk A que acabe, ¿no? Entonces, a mí me parece... Me parece una putada Porque tengo un hype de la hostia Y después de ver este trailer Necesito la serie ya Pero lo entiendo Lo entiendo O sea... A mí es que este Andor Me hace reminiscencias de Dune Y yo por Dune espero lo que haga falta Pero necesito que salga Y sea perfecta Y este Andor Esa fotografía Es que ya es tan cinematográfico Tiene una pinta espectacular Claro Recordemos que tiene más presupuesto Que Kenobi Y se nota, ¿eh? Sí, sí, bueno Se nota No hacía falta que nos lo dijera Y se nota Bueno, vamos a ver el tráiler Lo del ratazo ya te digo Bueno, una putada Pero, bueno Nos contentamos con que Tenemos tres capítulos Para ver de golpe Que va a ser una maravilla, ¿no? Me costó un trooper Bienvenido hoy Para su cama Venga, vamos para allá Vamos a ver el tráiler Y ahora comentamos Vamos allá, venga Venga, vamos allá Esto es espectacular Esto es increíble Ya empieza Ya empieza Es que mira cómo empieza Ya To steal from the Empire To just walk in like you belong They're so proud of themselves So fat and satisfied They can't imagine That someone like me Would ever get inside their house Cassian Anner Cassian Anner The Empire is choking ourselves slowly Ojo mis clonecitos We're starting not to notice What I'm asking is this Wouldn't you rather give it all To something real Que bien se ve esto I need all the heroes I can get For the greater good Call it what you will It's calling Si There's fermenting out there Pockets are fermenting You're in my net Are you a fish Or are you a thief You're slipping I'm not slipping I've just been hiding for too long As long as everyone thinks I'm in irritation There's a good chance They'll miss what I'm really doing What are you really doing This is what revolution looks like I'm tired of losing Increíble Increíble Impresionante Que puto trailer Valdarda Te has roto Valdarda se nos ha roto Valdarda se nos ha roto Bueno Aquí ya sabéis que Star Wars lo vivimos con mucha intensidad La verdad A mi me rompe Porque aquí hay cosas Tío Que Bueno Que siempre había soñado ver Y luego Es esa continuación De Rogue One No No sé Hay cosas que me han parecido Joder Es que me Tengo el corazón encogido en el puño Tío Es increíble Es increíble Es que es eso Lo llevamos diciendo mucho tiempo Es un momento Es un momento de Star Wars que mola un montón Hay muchas cosas que contar Venimos de Rogue One Que al final esto no deja de ser un spin-off de Rogue One Que es un peliculón como la copa de un pino Y Esto va a ser impresionante Esto va a ser impresionante Esto va a estar muy guapo Además Lo hemos visto durante varios programas En la que estuvimos viendo Que la serie va a tener como Un Va a tener como un arco temporal Bastante amplio ¿No? Vamos a ver desde la Y se ve aquí en el trailer ¿No? La juventud de Andor Y Su recorrido ¿No? Su recorrido por 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 esto Madre mía Valdrada 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 Pero si te pasa esto con el trailer ¿Qué va a pasar en la serie? Bueno no sé Me moriré tío Yo que sé Valdrada se nos suicida Es espectacular Es que es el puto Star Wars tío Sí De verdad Es una maravilla Cuando tú llegues a la Ya me lo contarás Cuando llegues a la Celebration este año Cuando pises Londres Y Y entres por el arco de la Celebration Ah no me haré caca encima Pues ya me conté Lo que son las Las emociones ¿No? Te entiendo Es una maravilla Es una maravilla Es un pedazo de trailer Bueno gente ¿Qué os ha parecido el trailer? A ver He visto que estáis escribiendo mucho Épico Espectacular ¿Cuántas preguntas surgen? Ahora hablamos un poquito en detalle Barbaridad Correcto La música del trailer Es increíble La música del trailer Es maravillosa Y no solo la música Es que se ve eso Se ve una fotografía Se ven O sea esto respira Star Wars Por todos lados ¿No? Se ven unos planos Se ven una Es que es una Es increíble Y luego las localizaciones ¿No? Un montón de Estos Chandrila Tío Lo vamos a ver ahí Con Mod Modmano Tan joven Es increíble Ese varón Que ya se me perfila Como la figura oscura De este Andor Ya la he visto Tanto vestido así Como No sé Realmente lo que hace Pero le he visto también Una función como de senador Así con el pelo Hay un momento Que es que Sale como con el pelo más largo Y está ahí como Como de senador Político ¿No? Tiene como una poqueta De político Y es a mí ya Con Joder es que con el plantel Que tiene Sterling Skarsgård ¿No? Skarsgård tiene pinta De que va a ser Sí ¿No? Va a ser un político Probablemente Aquí va a haber mucha política Prácticamente La trama principal De toda la serie Va a ser política ¿No? Y entonces Mucha política Mucho Star Wars Mucha infiltración ¿No? Es algo Que está muy bien La trama Skywalker Que yo soy el primero Que la goza Pero ¿Cuánta falta Hacía expandir el universo Y ver también Cosas como esto Que es el nacimiento De la rebelión ¿No? Y no solo eso Es que además Vemos las diferentes Vamos a ver las diferentes Facciones dentro de la rebelión ¿No? Tenemos por ahí A So Guerrera Que me parece increíble La vuelta de So Guerrera Que ya era un poco Era como una cosa Que estaba cantada ¿No? Pero confirmado 100% Que vamos a tener a So Guerrera Además interpretado De nuevo por Forrest Whitaker Que me parece una puta maravilla Tener a este personaje Y Y sí Hay muchos personajes Mira El Edrio dos tubos Y tal O sea Muchos personajes Que conocemos ya Pero también Muchísimos personajes nuevos Gracias Que van a ser Van a ser muy Muy importantes ¿No? Correcto No todo pueden ser Jedi A mí Mira Una de las grandes cosas Que tuvo Rock One Fue demostrar Que podías hacer Una película de Star Wars Increíble Sin ningún puto Jedi ¿Sabes? Ya está Sí, sí, sí Y qué peliculón Rock One Joder Debo decir Lo tiene todo Debo decir Que ya sobre la música De esta serie Me parece mejor Que la banda sonora De Kenobi Sí, correcto Sí, la banda sonora Además parece que se conoce Con Con Mod Modma ¿No? Lo voy a pausar aquí Estela Descargar Hay un momento Sí que está Pero tiene pinta De que eso es unos años antes Puede ser ¿No? Puede ser ¿Ves? Porque tiene el pelo más largo Esto tiene pinta de ser ¿Ves? Sí, sí, sí En este momento Tiene pinta de ser Unos años antes ¿No? Porque Sí Puede ser Este es él ¿No? Es Bill Skarsgård Sí, sí Es Stellan Skarsgård O sea, Stellan Skarsgård Y aquí ves Está como Modma Así No sé qué Bueno, sí Típica reunión Polítiqueo ¿No? No sé si eso ya es Chandrila O es Coruscant Pero ahí hay Un se conocen Incluso se le ve Yo creo que se le ve Se le ve como más joven O sea, incluso la cara A lo mejor un poquito de retoque Quizás porque fíjate La escena siguiente Aquí ya se le ve Un poco más mayor ¿No? Sí Se le ve un poco más mayor Danai7 quiere que Ebe Imite a la sombra del imperio Pues mira, te ha tocado Ebe Venga Analiza Saludos, Máster de Star Wars Hoy analizaremos El nuevo trailer De la serie de Andor Una nueva serie Que tendrá a Disney Plus El próximo 21 de septiembre Y recordad, amigos Aquí no veremos Sables rojos carmes Sí Una serie enteramente política Que vendrá a narrar la historia Del Esto mola hacerlo más con guión Porque si no, no tengo que improvisar Improvisa, improvisa Ay, madre mía La sombra del imperio tendrá 15 vídeos Sobre esto, seguramente 15 vídeos de análisis Seguramente Copiados Y recuerden Nuestro aliado Es la fuerza Y un poderoso aliado es Hasta aquí es, amigo La sombra del imperio Qué grande Bueno Espero que no mueran cientos de Stormtroopers Seguramente Pues Van a morir Van a morir Tus esperanzas ya te las vamos a tirar Van a morir Hay un momento que salen como un huevo de Clontroopers Por aquí Ya deben ser los últimos Creo que es lo que hablamos, ¿no? Sí Ya deben ser los últimos El recambio Ojito al Senado Con el logo imperial Fuah Increíble, tío Cuando lo he visto digo La puta que me parió El logo imperial Qué guapo El logo imperial aquí, ¿eh? Qué guapo No se vea nada No se Aquí debería estar el emperador, ¿no? En teoría Sí Con los Con Sí Con los estos morados Que son luego los que Pero no está Los diplomáticos No, de hecho O no le vemos bien, ¿no? Es que no veo a nadie directamente Igual la han quitado Igual la han quitado Es una toma demasiado desde Desde arriba Sí, no sé El emperador Sura Suda Tarkin Estos tienen pinta de ser Pues como del buró, ¿no? De inteligencia imperial Y tal Sí Los de investigación, sí Mira De los mismos que estaba En Rogue One, ¿no? El... ¿Cómo se llamaba? Sí El Krennic Krennic, sí Correcto Y bueno Pues no sé Mira, ¿ves? Esto yo creo que será Andor Probablemente de niño, ¿no? Probablemente Puede ser Además Andor Tiene una frase Que le dice en Rogue One A... A... A Estrellita A... A nuestra prota Ginerso Que le dice Ahora para ti La rebelión Es una realidad, ¿no? Y muchos llevamos en esto Yo llevo en esto Muchos desde el Pesit Llevo en esto años, ¿no? Exactamente Entonces es algo Que vamos a ver Creo que es emocionante Ver... Pues el surgir De la rebelión Aquí ves todos estos clones Pues eso Y esta Esta nueva personaje Que tiene pinta Pues igual, ¿no? De ser del buró Del PSI Además importante Porque va escoltada Por los Death Troopers Igual que iba Krennic En su momento también Me ha recordado mucho A la chica Que sale En los videojuegos De The Force Unlissed La que hace La que se junta con Starkiller Juno Eclipse Juno Eclipse Me ha recordado un poquito Bueno, sí Tiene un poquito Por el aspecto Bueno, bueno, sí Venga, vale Te lo acepto Te lo acepto Pero Juno Eclipse Iba en plan más fresca Porque llevaba una camiseta Por aquí enseñando Un poquito más de, ¿sabes? Era un poco La fresca del imperio Pero esto ya es Disney Y lo fresco ya se acabó Era la fresca del imperio Es la fresca del imperio Se acabó Y ahora Viene aquí Pues con esto de la investigación Aunque lleva una gorra Normal Sí, lleva gorra normal Lleva gorra Aquí hay una disyuntiva muy rara No le vemos el rango La puta es que no se le ve el rango Por la chupa que lleva Entonces no sabemos muy bien Qué rango tendrá esta mujer Pero bueno Pero si va escoltada Por los Death Troopers Es que tiene bastante O es hija de Luego esta peña ¿Qué coño son? Hay unos que salen Como con unos uniformes azules Y naranjas Que deben ser No lo sé Y esto Esta chica Estos uniformes azules y naranjas Me suenan de haberlos visto En el videojuego De Sí Yo creo que son Como seguratas O policía local De allí Me suena haberlos visto Ya en algún sitio Y creo que es en el videojuego De este De El último En el de Cal Kestis En el de Cal Kestis Sí Me suena haberlos visto En el Fallen Order Este tipo de Pero sí Pero Son como Son como policías locales ¿No? Sí De hecho hay unos tíos Que son recuperadores también De De chatarra y demás De chatarra Que son también los que salen En el Fallen Order Y salen con esos trajes Sí Porque esto tiene pinta De ser un planeta Pues eso A lo mejor Mira Hay chatarra por aquí Por el suelo Un planeta un poco chatarrero Un planeta minero Un planeta un poco así ¿No? Con gente un poco Pues eso Gente que se dedica Al tema de la chatarra Exactamente A la minería Esto probablemente A lo mejor Es incluso de un sindicato minero Cosas de estas ¿No? Al final Probablemente sea un planeta Que llega al imperio Para esquilmarlo ¿No? Para llevárselo Los recursos Y tal y cual Y pues Esta gente está ahí Un poco a modo resistencia De que Que no venga el imperio aquí A robarnos nuestras cosas ¿No? Algo así Empleados de cerca O sea ¿Verdad? Vale Bueno Sí No sé ¿Ves? Y esto Al final No bueno Están recuperando Antiguas cosas Es lo que te decían Y esto sale ya En Jedi Fallen Order Ojo Que el planeta de los recursos Pinta que es el de Andor Por la imagen de la mina Sí Y esto igual Esto es como empieza El Fallen Order Igual Igual Tal y como empieza El Fallen Order De que están ahí Desguazando naves ¿No? Sí Desguazando para construir Los nuevos destructores ¿Ves? ¿Ves? Es que esos tíos Con esos uniformes Los que están al lado de Andor Sí Vamos a ver mejor Llevan los mismos trajes Que los recuperadores De chatarra Sí Y Andor No sé si está aquí Que viene de infiltrar O es que incluso Sí No es que viene de trabajar O que trabaja allí A lo mejor En este momento Puede que él trabaje allí Y rollo pues como Cal Kestis O sea Tal cual Tal cual ¿No? Y ya pues De con el Stellan Skarsgård este Y le pique el este De la rebelión Sí Muy guay Molan los diseños De las naves También me han molado mucho Mira que guapo esto La fotografía Y demás Es increíble La banda sonora No sé si esta Será la banda sonora De Andor O es algo que solo queda Para el trailer Pero me ha parecido Impresionante Sí Sí Tiene muy Mira, mira, mira ¿Ves? ¿Esto qué será? Esto es una base rebelde Esto ya Esto es la base De hecho guerrera Sí, aquí es donde está Su guerrera Que ahí vemos también Al fondo Vemos el oso polar Ese yo no sé muy bien Cómo se llama Ah, sí, es verdad Aquí está Como un Keti Con una metralleta Es verdad, sí Es verdad Y estos ya son los colores Estos colores del Tai El X-Win negro Guapísimo El X-Win de eso Perdón Del X-Win negro Ya son los colores De Sao Guerrera Y su facción De extremistas, ¿no? Sí, sí, sí Qué guapo Muy guapo Esto es un plan increíble Esto es un plan increíble Sí, sí, sí Esto, a ver ¿Quiénes están aquí? No, no hay reconocible Son la banda de So Guerrera Son la banda de So Guerrera Los extremistas Y aquí vemos a A Estelán Descargar Que tengo muchas ganas De saber qué va a hacer Porque A veces que es un papel principal Dentro de la serie Aquí So Guerrera También estará en un momento Pues eso Un poquito antes de De Rock One Eso, pues eso Cinco años antes, ¿no? De Rock One En realidad es esta serie Bueno, pues también Habrá cameo de Jyn Erso Ya lo veremos Bueno, pero Jyn Erso En realidad no hace aparición Realmente hasta Rock One, ¿no? Pero bueno Podría pasar Hombre, ella se va Haciendo Vería más un cameo De Gale en Erso Trabajando para el Imperio ¿Sabes? Haciendo la Estrella de la Muerte Y todo eso En el momento en el que Él estaba trabajando Y luego se fue Ahí, pues sí que molaría De repente Verle ahí trabajando En la Estrella de la Muerte Hasta que él se dio cuenta De lo que estaba haciendo Y dijo Quita, quita Me voy de aquí ¿No? Podría ser interesante eso Más cositas Más cositas Más cositas Mira, todos los Mood Troopers estos Con los escudos Anti-disturbios Guau, qué guapo, tío Y este tiene pinta De ser eso El planeta este Minero Chatarrero Lo que sea, ¿no? Guapísimo este traje De Mood Troopers Que es diferente Al de Solo Es parecido Lo que pasa es que No está lleno de mierda No, y te da A mí me mola mucho El tema del casco Y demás Sí Me ha flipado Vamos Y aquí pues eso Disturbios No sé qué Vale, ok Estos Estos son de la policía Estos son de la policía El trailer este O sea El traje Que es azul Como azul Con estas cosas naranjas No sabemos Este será el líder De los policías Correcto Sí, eso es Este será el jefazo De los policías Que por lo que sea Estarán colaborando Con el imperio Me imagino ¿No? ¿Ves? Sí Sí, ves Aquí llega Estos son los recuperadores De chatarra Que se ve muy Muy claro Y son los mismos trajes Que en Foreign Order Muy parecidos Sí, sí Prácticamente igual Vale, exacto Sí, sí, sí Vale Los planos estos en Coruscant Son una puta fantasía Esto me parece increíble Cuando he visto El refilón este Digo ¿Este es Tarkin? Pero no, no es Tarkin Es verdad Pero he dicho ¿Cómo? Pero no, no, no Tiene poco rango Pero se parece Este quiere ser Este es un Tarkin wannabe ¿Sabes? Un Tarkin wannabe Pues la chica tampoco Es que tenga mucha graduación Sí, es verdad Es verdad Que aquí se la ve el rango Y no tiene mucho rango Es de un departamento Como es el de investigación Y bueno Ya te digo Que me suena Que es hija de alguien Apostaría que es la hija De este Lanescargas Bueno Me voy a tirar el triple Podría ser Podría ser Vale Ok Nada, vale Aquí Ojo El Landor Primero con la Ginerso Bueno, primero con esta En realidad Una relación romántica Sí, sí Aquí tiene que haber Un interés amoroso Siempre O sea, si no Tiene que haberlo Tiene que haberlo Cambio de Chirrut Estaría guapo, ¿eh? Un camito de Chirrut Sí, porque estaría bien ver Cómo desalojan a los guardianes De los Wills Habría que ir a Yedda Sí Habría que ir a Yedda Hombre, en teoría Si vemos a Soul Guerrera Es que en algún momento Van a Yedda A no ser que Soul Guerrera Se mudase en cinco años A la Soul Guerrera Se mueve por todo Sí, claro La base de Yedda De Soul Guerrera Diríamos que es nueva Oye, molaría mucho Ir a Yedda, ¿eh? También O sea Y ver a los guardianes De los guilds A Chirrut Y tal Ahí cuidando El templo De... Estaría muy guapo Estaría muy guapo La verdad Eh... Tarkin anda detrás De poca gente También es verdad También es verdad Vale A ver Más cositas ¿Esto qué será, tío? Porque si te fijas Va, aquí Hay como mazo de anillos Sí Coge uno No sé O esto será su casa En su... Su casa Ya está, ¿no? Y viene a... Cuando viene a recibir a Mombozma Sin más, ¿no? Sin más Los anillos no tiene pinta de ser nada No Vale Y esta será la mujer de él, ¿no? Cosas de burgueses, sí Esta será la mujer de él Los anillos de poder, ¿correcto? Los anillos de poder Versión Star Wars Correcto Me flipan estos planos en Star Wars O sea Este plano de dentro de la cabina Esto es increíble Estos planos son increíbles Y como que me ha chocado un poco Ver Al personaje de Stenis Kassgard Que se supone que es como un político, ¿no? Un senador y tal Como pilotando él una nave Es que tiene que ser algo más Sí, ¿verdad? Algo más es Porque es raro Es algo más Verle a él solo pilotando la nave Ese momento en el que baja de la nave Y se pone la capucha Y luego no me queda claro Si va a ser villano Si no lo es No tengo ni idea Yo creo que va a haber mucho Agente doble aquí ¿Sabes lo que te digo? Va a haber mucho Sí, sí, sí Que parezca de un bando Y luego de otro Esto va a ser el Jason Bourne Estamos viendo el nacimiento de la rebelión Jason Bourne de Star Wars va a ser esto ¿Sabes? Todo el rato Pero bueno Mira las naves y tal La nave esta, tío ¿Sabes de quién es? Este diseño de esta nave Que es de Colin ¿Cómo se llamaba, tío? Colin Cantwell Que se murió en mayo Es un mítico De los que hacen los diseños conceptuales De Star Wars Y esta nave Es un concept art De 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 Un bonito detalle Recuperarlo, ¿no? Para Y además eso Teniendo en cuenta Que el hombre se ha muerto Creo que fue en mayo Creo que fue en mayo, tío Se murió Sí Y tiene estos diseños Los diseños de las naves de este hombre Pues llegaron a Llegaron a lo que son Y mira El diseñador del X-Win Y de los destructores, ¿no? Mira Fíjate Fíjate Aquí está Recuperado De este tal Ya lo había visto este diseño Está guapo, ¿eh? Con lo de las antenas y tal Es que llama mucho la atención Por eso en cuanto lo he visto He dicho ¿Cómo? Me suena a haberlo visto en algún lado Pues ahí está Sí, sí, sí Ahí está Este hombre Es que a este hombre A este hombre se le debe ¿Cuánto debemos, no? Madre mía Entonces que esta gente fue la que realmente Esto pasa mucho Todo se le atribuye siempre a George Lucas Eso te iba a decir El gran capo Pero ¿Cuántas cosas han funcionado Gracias a otros pequeños artistas? Porque en Star Wars Está todo Se dio una conjunción Muy rara De que todo funcionara A nivel de diseños ¿No? De guión y de todo Y no me puedo imaginar Star Wars Sin esos diseños del X-Wing Sin esos destructores y demás No tendría sentido Imagínate pues eso Sin Ralph McQuire Todos los diseños Es que esa gente es la que ha hecho Star Wars También, ¿no? Stan Winston Todo lo que fue Industrial Light and Magic Correcto Bueno, pues A ver, más cositas Bueno, estos planos de Coruscant Esto es una puta fantasía Esto es algo que yo llevo diciendo Que me encantaría volver a ver En algún producto de Star Wars Que no lo hemos vuelto a ver Desde las precuelas Yo dije Hostia, cómo molaría Que en Mandalorian En algún momento Por lo que sea Lleguemos a Coruscant Bueno, pues no es en Mandalorian Es en Andor Me sirve O sea, me parece maravilloso Y reactualizado A un tiempo Que en la época imperial Que nunca lo habíamos visto Mira qué guapo Los estos con los logos del imperio Muy guapo El politiqueo A mí es algo que me encanta En Star Wars Y yo sé que Lo he puesto en Twitter Además, yo sé que El politiqueo en las precuelas Fue algo como muy criticado A la gente no le gustó La gente decía Joder, qué coñazo El politiqueo Y a mí es algo que me encanta Y creo que es algo Que en las secuelas No se metió Probablemente por Todas esas críticas que tuvo Y claro Y perdimos todo el contexto De Todo el contexto Político Sociopolítico De las secuelas No existe No hay nada Pero hay totalmente importancia Si era la nueva república Si no lo era Eso es Daba igual Eso es Cuando estalla la nueva república No nos importa una puta mierda Vaya Entonces Volver a este tipo de tramas políticas A mí me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión Exacto No puedes hacer cine bélico Sin contexto político Correcto Eso es Que una cosa está ligada a la otra Eso es A ver El contexto político Es el que te da las emociones Si no tienes un imperio opresor Y una rebelión Que representa al pueblo Y se revela Contra esa opresión No tienes ningún motivo Para emocionarte A la hora De que haya un combate Entre ambas facciones Porque simplemente serían Pegándose Rojos contra azules Por el predominio Del rojo Sobre azul Claro Te dicen Estos son los buenos Y quieren acabar con los malos Pero ya está Madre mía Necesito un poquito más de cosas Necesito saber Por qué son los malos Los malos Porque tienen oprimidos A los buenos Entre comillas Entonces yo creo que Todas estas escenas Que vamos a ver En el senado Esas reuniones de senadores Entre ellos Ese pues es Al final El inicio de la rebelión Se fraguó un poco así Había gente Había voces discordantes Con el imperio Y entre ellas Pues bueno Así un poco de Extra perlo Porque tampoco se podía enterar nadie Porque si se enteraban Era traición Entonces Todo ese tipo de cosas Me encantan Me encantan Tú fíjate por ejemplo En series como Juego de Tronos Donde más triunfa Creo Las mejores escenas Y lo más recordado Son sus escenas políticas Y las de combate Las de batallas Al fin y al cabo Porque esas escenas políticas Le dan a las escenas de batalla Una relevancia Que es lo que estamos diciendo Porque luego Todo lo que hay Lo demás de Juego de Tronos Pues es morrayita Chicha Pero lo que cobra una relevancia Son esas escenas políticas De Yo me voy a quedar En desembarco del rey Tú no sé qué Eres mi hermano Tal no sé qué Y es lo que le da Una importancia A todo esto Y creo que en Star Wars Por primera vez Vamos a ver algo parecido Y que tenga la importancia Realmente Que merece Este tipo de cosas ¿Qué estáis hablando? Estáis hablando Del personaje de Skarsgård ¿No? Parece que es el que recluta a Cassian A mí por lo menos Dice Zaira Sí Es lo que he dicho Yo tiene toda la pinta De que En algún momento Él va a hablar con Cassian Y le va a contar Lo que se está fraguando Y Cassian va a decir Estoy dentro Sí Lo que viene siendo Querer dar un golpe de estado A un gobierno democráticamente elegido Sí Una Puede ser que sea Pues eso Una especie de operación Valkyria Como ocurrió Con Hitler ¿No? Y que este 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 Y que sea El que frague El que frague Esa chispa De la rebelión ¿No? De hecho conoce a Monmodma Es que mira Que llega a ser la líder De la rebelión Este tipo de Este tipo de fiestas Que vamos a ver ¿No? Sí Entre ricos Burgueses Ahí está Con la élite ¿No? La burguesía Con los políticos Y tal Los senadores Aquí es donde realmente Eh Se Se Las rebeliones y todo, porque al fin y al cabo el imperio lo que trata de contener y de mantener son a los ricos, a los burgueses. Esto es como la Revolución Francesa, la Revolución Francesa no la hace el pueblo llano, sometido, la hacen los burgueses y por eso triunfa. Correcto. Yo creo que seguir con lo que se veía en Clone Wars. Sí, exacto. ¿Va a haber villano concreto? Bueno, yo aquí diría que el villano concreto va a ser probablemente el imperio. E incluso te diría que probablemente también te presenten como antagonistas al propio Sol Guerrera, que veamos cómo se radicaliza, que ya lo hemos visto en Bad Batch y vemos cómo acaba en Rogue One. Y en este momento Sol Guerrera está en un momento de que está radicalizado a tope y está haciendo cosas que a los que están formando la rebelión no les gusta y van contra un poco de sus valores y tal. Entonces va a ser un poco batiburrillo de muchos enfrentamientos. Muchos enfrentamientos, mucha traición, mucha... no sé, tiene pinta de... y bueno, pues como villanos te presentarán a los del BSI, que serán como los cabezas de... Aquí nos dicen que la rubia, la rubia tiene todo el target de ser la villana. Yo creo que va a haber... va a haber mucho todos contra todos. Va a ser como un poco juego de tronos esto, ¿sabes? O sea, de venga, todo el mundo aquí a pelearse y ya está, ¿no? ¿Esta señora por qué llora? ¿Y quién es esta señora? ¿Y por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Porque entra el imperio a su casa. Seguramente haya llegado el imperio ahí y se haya cargado a toda su familia que estaba trabajando en la mina y ya está. Y este robotito, muy bien, ok. Bueno, ¿y esta quién es? Pues otro misterio que nos guarda la serie. ¿Qué? Otra. Eh... otra senadora, otra... Pues también tiene pinta de que vaya a ser importante este personaje, ¿no? Sí. También tiene pinta de que vaya a ser importante. Bueno, ok. Alguien que conozca a Andor, ya veremos. El droid de caja de herramientas que viene con la Black Series. ¡Ah, es verdad! Es un droid de... sí, correcto, correcto. Es verdad. O sea, con esa capa tiene dineros. Sí. No, además yo creo que aquí se la ve andando. Por donde va andando es el pasillo del Senado, ¿no? ¿No? ¿O no? Yo creo que no, que es como una especie de metro o algo así, ¿no? Puede ser el metro. Hay gente que va por la derecha y los que vienen por la izquierda. Bueno, sí, es verdad, sí. Puede ser como el metro. Bueno, sí. Sí, bueno, sí. Puede ser. No, no parece el Senado. Puede ser, puede ser. Sí, mira, de hecho esto es un tren, ¿no? Ah, pues mira. Joder, he atinao, tío. El metro. Estoy que me salgo, vamos. El metro de Coruscant. El metro de Coruscant. El metro de Coruscant. Vuela. Vale, ok. Pues no sé qué, ok. Casi a Nandor, perfecto. Esto es lo que dijimos al principio, que tiene pinta de ser como una prisión, ¿no? Sí, aquí están los primeros troopers. Yo creo que... Humanos. Pero es... no, la teoría que teníamos eran dos. O que era una prisión, o que era el centro de adiestramiento de los troopers. Yo creo que es un centro de adiestramiento. Yo creo que es... yo cada vez lo tengo más claro que es una prisión. ¿Y entonces por qué corren? Pues porque habrá habido un... ¿cómo se llama? Un... Un motín. Un motín o alguna cosa así, yo qué sé, ¿no? Puede ser. De todos modos pueden ser ambas cosas. Puede ser que los nuevos reclutas o los nuevos soldados del imperio sean los propios presos. En plan, escuadrón suicida. Algo que ocurre muchas veces en muchos ejércitos. Sí, en plan, de si quieres reducir tu condena, pues al frente a luchar, ¿no? Eso es. Si quieres la libertad, pues al ejército. Sí, puede ser. Puede ser algo así. Sí, ok. Para mí es una fábrica. Como la que se veía en Rebels. Es mi apuesta, dice Caracol. Bueno, veremos, veremos, veremos. Una foga con motín. Sí, ¿no? Algo así, yo creo que puede ser. ¿No? Que se lie parda. ¿Ves? Es que está Andor ahí, ¿no? De hecho. A ver, es verdad. Sí, sí, sí. Todos van como de traje de blanco y naranja. Y aquí está Andor. ¿Ves? Aquí está él. Sí, pero eso puede ser muy THX 1138. El tema, ¿no? Entonces, por hacerle también un guiñito a Josh Lucas. Puede ser, puede ser. Venga. ¿Y este qué? ¿A este qué le pasa, tú? Este tiene que ser como un médico un poco... Sí. Médico loco, ¿no? Yo creo que esta raza ya la hemos visto. Con cuatro brazos. Sí. ¿Que la hemos visto ya? ¿Dónde? Sí, es un mazcanato. No, porque mazcanata no tiene cuatro brazos. ¿No? No es igual. No, pero la cara y todo eso tiene toda la pinta. No, hombre. Es parecido. No te diré que es parecido a mazcanata. Pero no. Pero no. No tiene cuatro brazos, ¿no? No, mazcanata no. A lo mejor las hembras no. Dice, venga. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Un random. ¿Un random? Digo, ¿es calquestis? No, no, no es calquestis. Ojo, eh. Mira, Juanana piensa lo mismo que yo. Es que el pelito es muy de calquestis. No, pero no. No tiene los brazos. Es mefisto claramente. Mefisto claramente, sí. Mefisto. Correcto. ¿Vale? ¿Cómo me gustan los troopers así? Lleno de mierda. Maravilla. ¿Vale? ¿Y esta escena qué? Aquí me dio... Esto es muy... Aquí se sacó un frame de Prey. Es verdad. Con la lanza. Esto... Esto sí. Mira qué guapa esta puta escena. Guap, qué paleta de colores, macho. Mira qué fotografía tiene esto, tío. Con el azul aquí de las nubes, el fuego aquí de... Debe ser con una nave, ¿no? Que han reventado. Increíble, tío. Bueno, esto es increíble. Va a ser la película del año de Star Wars que no hemos visto y la vamos a ver en formato serie. Qué guapo. Y veremos algún personaje por primera vez en Life Action. Doctora Aphra, dice Juanan. Ojalá. Ojo de Doctora Aphra. Es uno de esos personajes que llevamos mucho tiempo diciendo... Venga, hago una aparicióncita en la serie. Que es un personaje que mueva mucho. Cuando salga Doctora Aphra saldrá con... Yo creo que saldrá en The Book of Pop Affect 2. Sí. Con lo de Ercarsanta. Ni todo eso. Tiene más sentido de que salga aquí... Pero yo a Aphra, ya te digo, a Aphra le daría tramas de estas más... Pues eso, más Indiana Jones, ¿sabes? De buscar artefactos, de buscar cositas. Estaría muy guapo eso, la verdad. No tiene sentido en otro ámbito que no sea ese. El de hacer una serie más de investigación y a lo arqueóloga. Correcto. Bueno, y aquí tenemos ya cazas Thais. ¿Eh? Sí. ¿Un cazatai? ¿Disparando a un cazatai? ¿O qué pasa? Pues eso. Lo que decíamos... Pues parece que es el propio Andor que se ha escapado en un cazatai. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Yo solo le veo un fallo. En Rebels, Soh era calvo y aquí lleva pelo. Y en Rebels pasa el mismo tiempo que aquí. Vaya, por Dios. Nada, cancelada la serie. Tampoco lo sabemos. No, no, no. Ya no quiero verla, es verdad. Ya me has matado la serie. Ya está. A ver, ¿cómo tiene el pelo de largo, Soh guerrera? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde salía más o menos? Creo que era... Ah, mira, aquí, 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 aquí. A ver. Sí. Uf, este pelo... ¿Cuánto podríamos decir que tarda en crecer este pelo? Tened en cuenta que es afro. Entonces, es bastante más tiempo, ¿eh? Sí. No, no. Veo... Un año. Nada, me desuscribo de Disney Plus ahora mismo, correcto. Correcto. ¿Y no creéis que Balance pega mucho aquí? Balance, aquí. Bueno. Neo, hipoglúcido. Grande, ¿cómo estás? Y milagros, bienvenidos a todos. Yo perdí el pelo en dos años. Sí, pero está diciendo que en Rebels estaba calvo. Y de Rebels, aquí, pasan cinco años, aprox. Entonces, bueno, en cinco años te puede crecer este pelo perfectamente, ¿eh? Sí. Es eximperial desencantado. Sí, o sea, molaría ver también algún imperial que diga, yo no me alisté en el imperio para esto, ¿no? Que también lo hemos visto en la serie de Obi-Wan, con la personaje esta de... ¿cómo se llamaba? ¿Tala? ¿No? Sí, con Tala. Algún personaje así también molaría verlo, ¿no? Y en Rogue One ya lo habíamos visto con el piloto. Y en Rogue One con el piloto, incluso con Gail Enerso, ¿no? Y con Gail Enerso y un montón de gente, ¿no? Yo creo que puede ser así, puede ser así. ¿Cómo vas a dirigir una facción estando calvo? Efectivamente, no hay ni coherencia ninguna. Star Wars, de verdad, hace aguas por todos lados. Esto ya no lo salva nadie. Puto Disney. ¿No eran al mismo tiempo Andor y Rebels? Bueno, es que Andor dura... En algún momento coinciden. En algún momento se solaparan, correcto. Claro, no tienen por qué ir paralelas totalmente. En algún momento coincidirán, pero no tienen por qué ir paralelas. Creo que Rebels dura cinco años, todo lo que es el arco de Rebels. Y Andor han dicho que también cinco años. Entonces, a lo mejor hay un solapamiento ahí de un año o dos. Los que sí están a la par, ¿no? Sí. Puede que ser, puede ser. Sao se va a Turquía en el sistema Europa. Ay, madre mía. Bueno, insisto. O casi Asia, porque en Turquía solo la parte de la antigua Constantinopla está en Europa. Cuidado. A la, a la va si lo cascas. Ahí lo llevas. Bueno, pues nada, pedazo de trailer. Muy guapo, la verdad. Voy a cortar aquí para la gente de YouTube y que nos dejen ahí en un comentarito que les ha parecido la serie y que esperan de ella y cosas de estas bonitas que nos gusta leer. Y de la gente de YouTube, pues nos despedimos hasta la próxima. Veníos a Twitch, veníos a Twitch y lo comentéis con nosotros en directo que siempre mola más, ¿vale? Vení, vení, sepa Twitch, vení, sepa Twitch, gente. No. Nada. O no. 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 Gracias por ver el video.